Hola, muy buenas chicos, soy Fiyu y ahora... Quiero hacer un pequeño vídeo rápido con 11 intentos de encantamiento del Allepatch y a ver si conseguimos sacar un encantamiento a los 2 Como veis, me han salido también 2 por Incar, bueno, ya tengo 7 Si las buscan, aseguro que no me salían y de las otras pues una barbaridad de cartas Y nada, vamos a intentarlo entre veces y a ver si queremos suerte Voy a dar otro objeto La segunda es un nuevo monte La tercera es un nuevo monte La cuarta se nos rompe La quinta se nos rompe En la sexta nos da 1 Ya tenemos 2 En la séptima nos da otro Tenemos 3 La octava se nos rompe La novena nos da otro La décima se nos rompe La décima se nos rompe Y en la undécima Atención Nos va a dar un se va a romper Y lo quiero A ver Nos ha dado Luke más 1 STR más 1 Vitalidad Vitalidad Más 1 Aji Más 1 Y Aji Más 1 Bueno chicos, pues nada La cosa ha vuelto a fracasar Solo me ha dado esta en más 1 No ha sido un trabajador de negro Y la verdad Como veis me ha quitado las 5 cartas No ha salido Igual Espero que os haya gustado el vídeo Lo he intentado Si ustedes ya sabéis De tu vida favoritos Para más información Tenéis en Twitter Por donde tiene wiki Reatera Facebook Y nada Hasta la próxima Chao Un saludo